Continuamos con argumentos. Señor Tomás Ocías, antes de irnos a la pausa estábamos hablando, bueno, nos preguntaba el señor Alejandro Galúez por Twitter que si el tema de las relaciones de Venezuela con Rusia o con China no afectarían esas relaciones con Estados Unidos. Y bueno, justamente el usuario estaba hablando de países miembros de los BRICS, donde también está Brasil. Y a propósito de ello nos llega una pregunta por Instagram. Le dicen, él es el usuario JBL Tauro. Nos escribe aquí al privado de argumentos. Gracias, por favor. Si pueden pregunten a Tomás. ¿Lula podría influir para que Venezuela pueda de alguna manera entrar en los BRICS y ayudar a Petro a romper barreras que le impiden avanzar? Gracias. Y esta pregunta nos la realizan desde España. ¿Si Lula podría influir para que Venezuela pueda de alguna manera entrar en los BRICS y ayudar a Petro a romper barreras que le impiden avanzar? Indudablemente que sí. Y por eso es muy bueno que hayas hecho un programa dedicado a Brasil, porque se le da la importancia que realmente tiene esta elección. Es más, hay otra información que yo he podido tener sobre Lula. Lula se ha ofrecido para ir a Estados Unidos a hablar sobre la flexibilidad de las sanciones en Venezuela. La alianza que viene de todos esos países que hemos hablado, México, Argentina, Chile específicamente, Petro y algún otro país que mencionamos, va a traer una fortaleza muy importante para Venezuela. No es una fortaleza, voy a decir a todos los que cuando hablamos del tema, estamos hablando de cosas prácticas y reales. Aquí nadie está hablando de una fortaleza específicamente para una persona. Aunque todo esto fortalece, indudablemente, a Venezuela y al presidente Maduro en el tema de la eliminación de las sanciones. Pero es que todos estamos convencidos que es necesario eliminar las sanciones. Sería terrible para el venezolano que por una actitud antagónica de enfrentamiento que tenemos de dos bandos en el país. Nosotros querramos que los venezolanos sigan sufriendo las sanciones y digamos que continúen las sanciones hasta que cae un cambio político del gobierno. No hay posibilidad de cambio político, Rosa. No hay. Todas las informaciones mías señalan una reelección del presidente Maduro. Me perdonan la dureza de lo que estoy diciendo. Eso quiere decir que evidentemente Estados Unidos en una película completa que está pasando, pragmática, se está acercando para abrir a Venezuela o al presidente Maduro, si quieren, los radicales que me están escuchando, abrirlo al sistema hemisférico. Si se va a hacer o no se va a hacer, no importa. Así que sí va a ayudar en la respuesta y en ese camino va a tener una alternativa mayor el presidente Maduro en los temas de integración y Venezuela. Señor Tomás Ocías, nos queda muy poco tiempo porque han llegado muchas preguntas por parte de la audiencia, así que voy a leer la mayoría de las que me alcancen. Gracias de verdad a toda la audiencia que está allí muy atenta. J. Franco, 245, le dice, señor Ocías, ¿cómo queda la derecha venezolana, especialmente la radical? Bueno, acaba de mencionar el tema de radicales ante el triunfo de Lula, disminuida. De alguna manera Lula reimpulsa el liderazgo de Maduro para el 2024. En su opinión, el mapa rojito latinoamericano bajará los humos de USA hacia América Latina? Sí. Mira, déjame darle un mensaje a todos los venezolanos, que lo he dado en algunos momentos por este canal, que es el canal de todos los venezolanos, que estamos tratando todo, vamos a pedirle a todos los elementos de poder del exterior de Estados Unidos, y lo he hecho con declaraciones, de que pueda estar Globovisión, que es el canal de todos los venezolanos, en la parrilla también de Simple TV. Yo, lo práctico es lo menos, es lo más que puede hacer sufrir lo menos al venezolano. El venezolano sigue sufriendo. El que se ha ido, el que, perdónenme, quiero en esto darles este mensaje con todo el corazón, a través de la tremenda opinión que recibe y penetración que recibe Rosa en su programa. Que no siga sufriendo el venezolano, estamos ante un tema pragmático, no es un tema político, no es pragmático, no es olvidar el pasado, que en la vida hay que olvidar ciertas partes del pasado para sanarse. No podemos seguir los venezolanos enfrentados entre nosotros mismos, sobre todo las áreas radicales de ambas partes. Cuando tenemos una realidad, el país se está abriendo, no por revisión política del presidente, quiera o no quiera el presidente. Hay una apertura de Estados Unidos, acaba de ganar Lula, hay una nueva izquierda en América Latina, Venezuela se va a fortalecer indiscutiblemente hasta el presidente Maduro, aunque no querramos, porque este es un tema geográfico muy concreto. Mi mensaje a los venezolanos, de verdad, es que podamos ser cuidados con leer todo lo que aparece en las redes sociales. Leamos información, busquemos las cosas que están ocurriendo y veamos este panorama, no para amargarnos, sino para sacar de dentro de nosotros todo lo que tiene el venezolano para poderse crecer. Y cuando usted habla de olvido, señor Tomás Ocías, pues de parte y parte la población venezolana pues también exige justicia para quienes han cometido actos de corrupción, no importa la bandera del partido político que lleve, ¿no? Eso también es un punto importante. Sí, fíjate, en todos los procesos de transición hay procesos de saldo de cuenta, pero mira, toda esa oposición que quería una transición tiene que aceptar, y me lo ha dicho alguien radical de la oposición estos días, aceptar que estamos ya en una transición, Rosa. Pero, Bau, usted mismo acaba de decir que un proceso presidencial ganaría Nicolás Maduro. Sí, este periodo del presidente Maduro, desde que se acabaron las guarimbas y desde que Estados Unidos cambió la política, es un proceso de transición de Venezuela. No es el que esperábamos, no es el que quisiéramos, no es el que... Pero se refiere a los giros económicos que está dando Nicolás Maduro. Claro, pero evidentemente hay un cambio en el país que tenemos que aceptarlo, y ese cambio si beneficia a los venezolanos, Rosa, y venezolanos que me están oyendo, por favor, si beneficia a usted que tiene menos condiciones económicas y que la mayoría de la población deje la radicalidad de un lado, incluso deje toda la rabia que ha tenido por tanta injusticia que el país ha tenido. Las injusticias se hablan en negociaciones, y eso es lo que debe venir, como tú lo acabas de decir. Bien, por aquí Davis Arena en Instagram, nos dice, los intereses de Estados Unidos en la región es ganar los espacios alcanzados por China y Rusia. Aunado a eso, como ya lo comentaron los gobiernos de izquierda, una vez más se toman el juego geopolítico en la región. Me escriben acá por el Instagram, Davis Arena, que por allá no lo tenemos arriba abierto. Y siguen también muchos comentarios en Instagram. Ya para cerrar el último, dicen, ¿qué pasa ahora con Chevron? ¿Cómo queda Chevron? Si tiene información sobre ello, le pregunta César Varillas. Escríbanme a mis redes, arroba Tomás Sociedad Oficial en todas. Miren que tengo hasta TikTok y YouTube. Escríbanme en todas. Indiscutiblemente que Chevron ha tenido problemas en eliminar las sanciones. Eso hay que verlo, porque está medio parado todo. Indiscutiblemente que Venezuela no le ha pedido una solución a Chevron para que se termine en instalar. Pero Estados Unidos en estos momentos tiene en el escritorio de la OFAC, Rosa, una decisión que está conversándose en el día de hoy para darle a Chevron una posibilidad de participar más. ¿Para cuándo tendríamos información de respuesta sobre ello? No hay tiempo. Pero que esté en la mesa de negociaciones en estos momentos de la OFAC, que es el que tiene la sanción, quiere decir, y la información revela en un 60% a favor de que Chevron va a estar fuertemente en el país en los próximos meses. Gracias, señor Tomás Ocías, por estar con nosotros. Ya me informan de producción que eso nos acabó el tiempo y quiero agradecer a la audiencia que se ha tomado su tiempo para escribirnos. Muchos nos han deseado buenos comentarios sobre el programa. Les agradecemos a cada uno de ellos por su sintonía en todo el territorio nacional. Nos escriben de Valencia, nos escribe acá la señora Carmen de Enríquez. Bueno, entre otros tantos, queremos agradecer que esté allí en sintonía de argumentos. Y a usted, señor Tomás Ocías, por acompañarnos en la tarde de hoy y darnos su mirada del panorama geopolítico en Latinoamérica. Gracias, Rosa. Nosotros nos despedimos.